Cariño no me gusta Cariño no me gusta, no se ve elaborado No entra por la vista, no será de mi agrado Si le diera un toque de canela o clavo Aunque en textura es similar a la del pavo Cari deja rollo de Masterchef y empieza ya a comerme nabo Te cuidas con lo extraño ¿Qué te encuentras en los baños? 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 ¡José, tú ten cuidado! José, tú ten cuidado Arco me cannes roja Me ocómele chugues y muchos brotes de soja No comas carbohidratos que parece una boya José le dijo que él lo hacía, se hace en roya Hago la dieta que dices tú, pero tú a mí me comes nada Él te cuida por los extraños Que te encuentras en los baños